¿Cómo están? Soy Carlos Jaramillo, cofundador de Distilled Innovation y su host en Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables y hoy no es la excepción. Nos acompaña hoy un super invitado, Nel Correa, cofundador y director de la Casa de Carlota en Medellín, además de eso también cofundador y coordinador de Urban Sketchers, personaje altamente creativo, diseñador gráfico y con quien vamos a compartir hoy una conversación acerca de cómo es empezar una empresa de este tipo y llevarla a través de una evolución a que siga creando valor desde una apuesta totalmente diferenciada. Nel, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. Brutal, muy bacana la presentación, de verdad es un privilegio poder acompañarte en este proyecto, poder contar una historia que es una historia más que empresarial, es una historia de vida y al final disfrutar al máximo. Solamente te faltó un detallito y es que soy dibujante compulsivo, o sea, me encanta estar dibujando todo el tiempo y creo que eso hace parte de todo este mundo creativo en el que estoy metido en este momento. Y sin lugar a dudas algo sobre lo que vamos también a profundizar más adelante, incluso para que ustedes queden en contacto con Nel y sepan cómo aprovechar también ese tema de dibujante compulsivo que él tiene y cómo crea valor también para las personas desde esa gran habilidad y esa pasión que tenés. Nel, súper bacano tener este espacio. Recuerdo que nosotros nos conocimos por allá en el 2016 en el marco de todas estas actividades que teníamos con Global Shapers, Shape Latam, el Foro Económico Mundial, que en ese momento la comunidad había hecho su lobby para traer esos eventos al país. Y obviamente la idea de los eventos era sumar a los actores del ecosistema locales para mostrarle al mundo unas apuestas diferentes, innovadoras, desde las cuales los jóvenes están creando impacto. Entonces, yo creo que no es mi trabajo tampoco contar en detalle que es la Casa de Carlota. Para los que no conocen la Casa de Carlota, simplemente les voy a dejar que es un laboratorio creativo que tiene una apuesta súper distinta en la forma en que ellos desatan la creatividad y generan impacto. Pero quisiera que vos, Nel, pues nos contés a todos también a grandes rasgos cómo ves vos la Casa de Carlota, cómo vienen ahora también con un nuevo concepto creativo que están impulsando y desde eso pues que empecemos a conversar. Máster, mira, para dar un contexto así rapidito, muchos se preguntarán por qué se llama La Casa de Carlota. Es un nombre bastante interesante, atractivo, pero esto tiene una historia muy bonita y es también cómo estamos atentos a las señales que la vida nos está entregando. La Casa de Carlota nace un día cuando a una colega le diagnosticaron que iba a tener una niña con síndrome de Down. Obviamente, como cualquier papá, está esperando una niña o un niño perfecto y ella entró en una crisis emocional porque literal la vida le dijo vas a tener una niña especial y que va a necesitar atención durante toda la vida. Eso que aparentemente pudo haber sido una incertidumbre para muchos papás esto fue una oportunidad brutal para hacer algo distinto. Hicimos un ejercicio donde nos fuimos a conocer cómo funcionaban las personas con discapacidad y nos dimos cuenta que ellos tenían una actitud distinta frente al reto y gracias a esa actitud distinta frente al reto y ese pensamiento lateral que ellos tienen nos dimos cuenta que podíamos montar un modelo de negocio que generara impacto y que generara beneficios tanto para ellos como para nosotros. Y es ahí cuando nace la niña de nuestra amiga, la mamá le puso Carlota y en homenaje a la niña le pusimos la Casa de Carlota. Entonces miren que es una historia muy bonita de atención a las señales de la vida y cómo puedes lograr hacer un proyecto de alto impacto no solamente nacional sino internacional a partir de una idea absurda o una idea que aparentemente es muy sencilla pero que genera un impacto para muchas comunidades y para muchas personas a nivel global. Hoy en día somos una empresa de referencia en temas creativos que yo creo que ahí es donde está la evolución. O sea, más allá del tema social, más allá del impacto, más allá de si les estamos ayudando o no a personas con discapacidad siento que Carlota se volvió un referente para muchas agencias de comunicaciones, de publicidad y de diseño a nivel mundial donde están mirando para este lado y decir la fuente creativa son jóvenes que un día estuvieron relegados a estar en una fundación o a estar en una casa y hoy en día ya son aspiracionales. Ya agencias de comunicaciones muy prestigiosas nos están llamando porque queremos tener ese talento creativo. Y ahí es donde está el valor de esta idea que un día fue absurda, hoy en día es altamente poderosa a nivel internacional. Y que creo que nos muestra definitivamente el poder que tiene la diversidad. Total. O sea, son totalmente distintos los resultados cuando tenemos unas mentes más o menos estandarizadas, con unas condiciones todas parecidas a cuando nos abrimos realmente a trabajar con lo que vos decís, con personas con pensamiento lateral, con una visión del mundo totalmente distinta, que realmente lo que nos están dando es muchos más parámetros o muchas más aristas para ampliar esa visión que tenemos del mundo. Eso es increíble. Y le adicionaría un poquito un detallito importante y es el valor de lo simple. O sea, todos tenemos un poder absurdo de complicarnos la vida. Estos jóvenes no lo tienen. Estos jóvenes no se complican. Son simples, sencillos, cariñosos, amorosos. Y al final ahí es cuando nos damos cuenta es que las grandes ideas no vienen de un proceso complejo, donde nos estresamos un montón, donde no disfrutamos el proceso. Ellos nos muestran como desde muy pocos recursos, desde un disfrute del proceso, podemos lograr resultados extraordinarios. Para mí eso es como lo que más me rompe la cabeza. A veces lo sencillo y lo puro es mucho más poderoso. Sí, total, porque es que lo sencillo, hemos considerado que lo sencillo no tiene valor. Si es una idea muy básica, entonces, ay no, está demasiado sencilla. No, como que desprestigiamos o subvaloramos lo sencillo. O sea, porque es que como que entre más complicado es más valioso y así no es. Exactamente. Eso es brutal. Sí, o sea, obviamos que muchas veces algo simplificado ya ha pasado por un proceso mucho más riguroso de mirar qué capas se pueden ir quitando, despejando para entregarte a vos una experiencia mucho más pura. Eso es cierto. Hablando también de esto, yo siento que hoy como sociedad y como el mundo, como especie dentro de este planeta, tenemos un reto supremamente importante de hacer el mundo más accesible, más inclusivo, accesible, asequible también, más inclusivo. Y yo creo que la Casa de Carlota es una fuente de aprendizajes para el mundo en ese caso. Hay historias, cierto, que de pronto los que estamos más allegados también a Casa de Carlota conocemos de primera mano, en donde muchas veces incluso son los papás un primer obstáculo para brindar una oportunidad a estos chicos, a estas personas con unas condiciones especiales, no con una mala intención, sino precisamente porque están buscando cuidar de pronto de más o proteger a sus hijos. Pero muchas veces eso termina volviéndose incluso un obstáculo para antes abrirles las puertas a ellos y permitirles crear el valor que pueden crear para el mundo. En tu experiencia en él y de todo lo que has aprendido a raíz de tu trayectoria en la Casa de Carlota, ¿qué tips nos podrías dejar o qué clave nos podrías dejar a los que nos están escuchando para empezar a hacer más flexible esa mentalidad y la forma en que vemos el mundo y abrirnos un poquito a atrevernos a hacerlo más inclusivo y a incluso dejarnos permear por toda esa inclusividad y por todo lo que nos puede aportar esos nuevos puntos de vista. Mira, en este proceso hemos visto muchas cosas. Nos han invitado a muchos eventos, muchos encuentros, nos han invitado mucho a contar esta historia porque es un referente, ¿cierto? Yo creo que te respondería la pregunta con algo que para nosotros ha sido totalmente sorpresivo y es ¿cómo logras estar en un evento de diversidad e inclusión o cómo logras llevar un mensaje de inclusión sin hablar de inclusión? Que para mí eso es brutal. O sea, ¿cómo te invitan a hablar de esto pero sin mencionar ni siquiera la palabra inclusión? Yo creo que la Casa de Carlota tiene algo muy poderoso y es que no necesita hablar de inclusión para mostrarle al mundo que es súper incluyente. Y eso es, para mí, ese es el primer mensaje para las personas que tengan una empresa, un emprendimiento, una idea, que vivan, o sea, que literal hagan lo que les guste, comparten lo que les guste, hablen con mucha gente, dense la oportunidad de conocer personas que piensen, hablen diferente y no se preocupen por hacer inclusión. Yo creo que la inclusión ya está, o sea, es innata, ¿cierto? O sea, es simplemente darse la oportunidad de romper o transformar un prejuicio. O sea, mira, tenemos un prejuicio a las personas con discapacidad, que no son capaces, no sé qué, mínimamente cambie y transforme ese prejuicio y es la oportunidad de conocer. Y entender también, exacto, muchas veces el lenguaje, lo que vos decís, no tiene que ser explícito, pero entender eso, prejuicio no necesariamente es algo malo, es simplemente algo que tenemos preconfigurado ahí, cómo hacemos para configurar ese entendimiento que tenemos de algo desde una nueva perspectiva. Nosotros lo tenemos así muy claro, mira, sienta a un lado, en la sillita del lado del prejuicio, date la oportunidad, aplaza ese prejuicio y date la oportunidad de conocer personas nuevas, ¿cierto? Y empieza a trabajar con ellas. Claro, hablar de inclusión sin, o sea, hacer inclusión sin hablar de ella, para mí es muy fácil decirlo en este momento porque el 80% de mi equipo es neurodiverso, ¿cierto? Y ahora vamos a entrar a cinco nuevos más y es tan fácil para nosotros incluir gente, pero te digo, como se nos volvió tan fácil, para mí sería, o sea, es absurdo hablar de inclusión cuando lo estamos mostrando al día a día. Sé que para muchas personas es complicado, ah, es que yo quiero tener una persona con síndrome de Down en mi empresa, pero no sé cómo funcionan, ah, yo quiero tener una persona con autismo dentro de mi empresa, pero no tengo ni idea de en dónde ponerlo, que eso sucede todo el tiempo. Y el mayor consejo que yo le doy es, evalúe y hable con esa persona, póngala a trabajar en algo, en un rol, ¿cierto? En el tiempo te vas dando cuenta de lo vas conociendo. Obviamente todo parte de un muy buen proceso de selección, claro, nosotros también hacemos procesos de selección, pero mínimamente cambia el prejuicio, o sea, dale la oportunidad. Y a partir de ahí darse cuenta de las virtudes que tiene esa persona, pero la tienes que escuchar, no porque tenga autismo, entonces sirve para lo mismo que todas las personas con autismo. O una persona con síndrome de Down entonces sirve para hacer lo que hacen todas. No, es escuchar, como hacen todas las empresas en los procesos de inclusión, no les digo en los procesos de captación de nuevos talentos. Siempre estamos encontrando un fin entre la persona y la empresa. Total, piérdale el miedo, o sea, simplemente des la oportunidad de conocerlos, no lo prejuzgue, conózcalos. Y no los trate como personas especiales, que yo creo que también eso hace parte de cómo sorprenderse de las capacidades de las demás personas. Sorpréndase, dése la oportunidad de sorprenderse, no le tenga miedo y sobre la marcha va empezando a conocer. Hace poquito estuve en un evento de diversidad e inclusión donde todo mundo y los empresarios me decían es que nos da miedo porque no sabemos cómo funcionan. Simplemente hágale. Lo que hay que hacer es aprender. Ah, sí, que yo voy a incluir cuando tenga el conocimiento. No, pues, ¿para qué? No, el conocimiento lo hace en el camino. Exacto. Lo hace ahí. Es como la gente que espera al punto perfecto para alcanzarse. Sí, nunca va a estar el punto perfecto. Ah, voy a montar la empresa cuando ya la tenga súper alineada. No, arranque. O sea, ese es el mayor aprendizaje que hemos tenido en Casa de Carlota. A mí cuando yo empecé con este proyecto, la gente me decía, no, Nen, no te metas con esto, eso es absurdo. Los papás que son sobreprotectores, que son los principales discapacitadores, te van a demandar. Y yo decía, no, nada. O sea, yo no estoy explotando a nadie. Yo quiero potencializar nuevas habilidades, pero mínimamente me quiero sorprender. Mínimamente quiero darme cuenta de cómo funcionan estas personas. Nace desde la curiosidad. Y esa curiosidad hay que ponerla para aprovecharla, ¿cierto? Y para adelante. Entonces, es el mayor recomendación para las personas que quieren darse la oportunidad de sorprenderse. Arranque. Arranque y conozca. Y si no sabe cómo, aquí le ayudamos, aquí lo acompañamos, aquí le mostramos una realidad distinta frente a eso que consideramos que es un problema y ya se volvió una oportunidad increíble desde la diversidad y desde el pensamiento lateral. Eso me encanta, exacto. Cambiar la perspectiva. ¿Cómo hago yo para transformar? Donde veo adversidad, oportunidad. Total. Y eso se trata. Y arriesgarse. Y pasarla rico al final también. Exacto. Genial. Bueno, parte de lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y bueno, pues ya mencioné acá que conozco a él desde el 2016, pero también hemos tenido, bueno, he tenido la fortuna de compartir con él espacios de trabajo dentro de los co-workings. Entonces, siempre de tener a la Casa de Carlota cercana ha sido una fuente de inspiración y algo, pues una puerta también a, obviamente, a conocer el trabajo de ustedes. Como un laboratorio creativo, algo que resalto y de lo que más me gusta de ese tipo de empresas es que tienen la oportunidad de co-crear con otras marcas productos, servicios nuevos o darle una nueva identidad a un producto ya existente. En la Casa de Carlota ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con marcas como Bolton, La Heladería, Hatsu, Tehatsu, Pastas Doria, Cremelado, con Punto Blanco también o con Jeff. Con Jeff. Sí, exacto. Bueno, con Bomba Estéreo incluso. Con Adidas, con Red Bull, con Slay. Con algunas marcas. Súper interesante eso. De todas estas colaboraciones y estos proyectos, ¿cuál para vos guarda un significado especial? Obviamente todas son importantes, todas son, cierto, tienen su grado de, pues su significado y su nivel de... De exigencia también. De accomplishment, exacto. Pero, ¿cuál es una con la que vos hayas desarrollado como cierto vínculo o que te haya marcado por el proceso y por el resultado al fin de cuentas? Sí, todos los procesos son distintos. Todas las oportunidades nos llegan también en diferentes momentos, que yo creo que también eso hace parte. No es que un proyecto sea mejor o peor, sino que llegan momentos muy particulares. O sea, y como tal se enfrentan de una forma distinta. Lo lindo de Casa de Carlota es que estos muchachos nos han enseñado a no tenerle miedo, a ponernos en modo avión, como dice Sebas. Ponerse en modo avión. Un día salió con eso y yo le decía, ¿cómo así que ponerse en modo avión? No dejar entrar señales de miedo, señales de ego. Y nos como, madre mía, o sea, sabiduría pura. Pero yo, sin embargo, de muchos proyectos en los cuales he tenido la oportunidad de participar, porque yo nunca me imaginé que iba a ser un proyecto para Adidas, para Hatsu, para Jeff. O sea, nunca me imaginé que iba a tener ese nivel. Hay uno que para mí es súper importante. Por el momento, por la importancia, por la seriedad también del proyecto y finalmente por la facilidad como se resolvió, que es que a mí me parece increíble. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en una convocatoria internacional para Washington para trabajar con el BID. O sea, en un momento donde Casa de Carlota estaba en la sala de mi casa. O sea, no teníamos una oficina como esta. Y uno diría, ¿cómo haces para enfrentar un proyecto tan complejo, licitación internacional, para una empresa o para un banco como el Banco Interamericano de Desarrollo? Y no teniendo los recursos, estando en una sala de una casa, y sobre todo no teníamos tiempo, además porque nos lo escogieron a quemarropa, como siempre muchos clientes toman a quemarropa. Y siento que fue una de las grandes enseñanzas, porque nos llaman un día, nos dicen, queremos que ustedes participen en una convocatoria, nos dicen, ustedes estarían en capacidad de participar, obviamente, como estamos en modo avión, de una sí a todo. Y fue el riesgo más grande y más brutal que hemos podido tener. Y literal, te cuento, Carlos, lo resolvimos una hora antes. Una hora antes. Un taller, no la licitación, el taller creativo. Una hora antes, no tenemos ni idea de qué es lo que íbamos a hacer, pero siento que nos dejamos llevar por la energía de nuestros creativos, evaluamos cada una de las capacidades de nuestros creativos y le sacamos el máximo potencial. Y fue literal un disfrute, pusimos salsita, pusimos roxito y empezamos a hacer manchas. No teníamos ni idea de lo que iba a suceder, pero sabíamos que nos íbamos a sorprender. Sabíamos que el movimiento básico entre todos, entre personas con autismo, personas con síndrome de Down, era hacer manchas, o sea, como sellos, 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 repetición, repetición, pero con elementos de reciclaje, con cartones, con esponjas, con no sé qué. Simplemente lo que hice fue hacer como una plantilla en una hoja tamaño carta de papel normal, donde les recorté la palabra L-A-B de laboratorio, literal, simplemente L-A-B de laboratorio. Y ellos hacían manchas con diferentes materiales en diferentes colores. Salió un resultado de un laboratorio exquisitamente caótico, brutalmente loco, o sea, eso fue una cosa tremenda. Y lo que hicimos después es dejar que se secara toda esa pintura y empezamos a revisar y hablar con los creativos eso a qué se les parecía. Uno de ellos empezó a hablar de que los azules parecían a mares, las mezclas de colores parecían a recifes de coral, los amarillos parecían desiertos y playitas, con cervecita, con no sé qué. Al final, gracias a ellos nos montamos en un cuento muy interesante y un concepto muy interesante de biodiversidad que cuando fuimos a Washington a presentar el proyecto y ellos no sabían, los que iban a tomar la decisión, no sabían que entre el equipo habían personas neurodiversas y fue unánime, fue inmediato. O sea, ni siquiera se dieron el tiempo de pensar, le dijeron, esto es lo que a nosotros nos encanta, esto es el laboratorio de innovación del grupo Ovid. O sea, fue el proyecto más grande, más poderoso, con los menos recursos, en la sala de una casa y lograr cosas espectaculares y maravillosas con lo mínimo, pero eso sí con un disfrute brutal. Y hoy en día, en Washington, el piso, o sea, o el área del laboratorio de innovación está llena de todas esas manchas que hicimos en la sala de la casa. Todos los eventos internacionales presidenciables son con estéticas que hicimos en la sala de la casa. Para mí eso es como que lo que de verdad nos ha roto la cabeza y nos lleva un mensaje de oye, tú que tienes todas las ideas, tú que tienes todas las capacidades, que tienes el equipo o muchas veces que también tienes el presupuesto, deja a un lado ese ego, deja a un lado ese miedo, dejas a un lado ese prejuicio y ponte a trabajar y saca ese máximo potencial. Retomando lo que hablábamos del poder de lo simple. El poder de lo simple. Muchas veces lo más simple es empezar a hacer. Es que nos epa es empezar a hacer, arrancar. Nos pasamos mucho tiempo planeando, demasiado tiempo planeando y la espontaneidad se pierde. Estos pelados no se ponen a pensar. Tuve un jefe que decía no planeen tanto, que es que el que planea no ejecuta. Total. A mí me sirve el que formula y hace. Y hace. Y hace. Y arranca. Y saca toda esa cosa que tenga en la mente de ese montón de ideas que hay en la mente. Empiece a filtrar y empiece a sacar cositas. Eso es lo que nosotros literal hicimos con material reciclado en la sala de la casa y al final es un éxito brutal. Es un hit. O sea, es la cosa más maravillosa que yo he podido ver. Sobre todo que vengo también de academia, de ser profesor, que vengo de tener a pelados que tienen todos los recursos, pero estresadísimos porque están súper bloqueados y me encuentro un grupo de pelados que nunca han pasado por una escuela de diseño, nunca han pasado por una escuela de arte, pero le dicen sí a todo. Y uno dice, madre mía, ¿cómo hacen? Ese pensamiento lateral debería de ser para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Como la anécdota de Sebas con su trabajo en el colegio cuando le dijeron dibuje un perro y una vaca y una casa. Hice un perro de tres patas y la otra la dejó guardada en la casa. Exacto. ¿Dónde están los animales? Están detrás de la casa. Están detrás de la casa y la pata que le falta al perro es porque no la sacó ese día. Ese día no la sacó. Ese pensamiento lateral, esa espontaneidad, esa alegría frente al proceso me parece súper estratégica. Y no obstante, Carlos, créeme y te voy a dar una primicia o les voy a dar una primicia, o sea, no obstante, un proyecto que nace en la sala, que nació primero en una fundación porque obviamente estos pelados son tan sobreprotegidos que lo primero que me tocó fue trabajar en una fundación para ganarme la confianza luego me los llevé para mi casa y así pasito a pasito hemos venido creciendo para grandes compañías y hasta hoy en día nos llamó Disney porque quiere que Casa de Carlota sea la agencia de comunicaciones de Disney en Latinoamérica. O sea, esto es una locura. Increíble. Increíble. O sea, en primicia en pato. En primicia, o sea, nos vamos a juntar Casa de Carlota a Brasil, Casa de Carlota, ah, bueno, porque además desde aquí montamos Brasil, Brasil y Colombia para ser la agencia internacional de Disney en Latinoamérica. O sea, esto, les cuento, esto es la locura porque literal esto nace como una idea absurda, o sea, una idea literal que me dijeron te van a demandar, weón, esto no funciona, usted no tiene estudios en educación especial, esto no va a funcionar, no sé qué. Y hoy en día, que te esté llamando Disney, hoy en día tenemos una invitación ahorita a México en agosto porque Netflix quiere hacerle casting a nuestros creativos para una serie, weón. o sea, yo digo, es muy trillado decir los sueños son posibles y no sé qué, pero también más allá del tema de los sueños es el valor del atrevimiento, el valor de arrancar, el valor de lo sencillo. Y es súper coherente con lo que estamos mostrando siempre en el podcast porque son precisamente lo que hablamos, son conversaciones increíbles con personajes inolvidables, personajes que al escucharlos ustedes se van a dar cuenta que son como ustedes, como yo, personas sencillas, simplemente que encontramos una pasión, algo que nos apasiona y decidimos perseguir esa pasión. Brutal. Esa pasión nos pone a caminar y cuando uno está caminando siempre se está moviendo hacia algún lugar. Total. Sin perder las sencillez también. Hay gente muy exitosa, hay gente que se monta en unos cuentos brutales y les va muy bien, pero pierden algo que estos muchachos no la mantienen, es la humanidad, parce. O sea, es la humanidad. Puede ser el crack, puede ser súper exitoso, pero si perdés la humanidad lo perdés todo. Si perdés la sencillez, si perdés la capacidad de asombro, lo perdés todo. Y sabemos que hoy por hoy, y esto no lo digo yo, lo dicen los consumidores del planeta, la gente va siempre a preferir un negocio con propósito, un negocio aterrizado, que un negocio simplemente ambicioso, que no esté... Rentable, económicamente, pues, es real. Bueno, hablemos también de esos retos, cierto, al trabajar con terceros o trabajar para otras empresas. Como creativos, siempre es muy difícil llegar a alinear conceptos, o bueno, es uno de los principales retos. En tu experiencia, ¿qué claves nos podrías compartir para minimizar como esos roces y que desde el principio lo que quiere un cliente y lo que está visualizando, uno logre aterrizarlo y articularlo para que se compartan esas visiones y no haya como tanto choque? Pues mira, lo voy a lanzar y me voy a decir, ah, no, pues que es para usted muy fácil, o sea, tener un down dentro del equipo es súper estratégico. Pues, ¿qué es tener un down? O sea, aquí estoy molestando, obviamente, ojalá todas las empresas tuvieran personas con síndrome A, o sea, porque estos pelados tienen la capacidad de romper el hielo increíble. O sea, es que se vuelve muy estratégico, no es simplemente por mostrarlos por su discapacidad, sino que estos manes tienen una capacidad increíble de humanizar, de bajar del perfil, de quitarle los nudos, de aterrizar a las personas, porque es que nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar de tú a tú con grandes presidentes de grandes compañías de grupos empresariales, de gente de la política, gente universitaria, de gente de la academia increíble, y estos muchachos, como tienen esa capacidad de empatía, ellos no ven los perfiles ni los cargos, ni los nada, ellos ven el ser humano. Entonces, no crean esos muros también. Rompen todos los muros, rompen todos los protocolos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para nosotros como neurotípicos o neurorracionales? Es que nos estamos volviendo como ellos y tratamos de... Neurotrillados. Neurotrillados, neurocansados, neuro de un montón de cosas. Claro, hemos aprendido tanto de ellos que ya aprendimos a romper ese montón de protocolos. Créeme, Carlos, que yo he estado frente a personas donde yo las veo como seres humanos y son grandes líderes, pero porque me pongo en modo Sebas, modo Jordan, modo Juan. O sea, ¿qué es el mayor aprendizaje que hemos logrado desde esto? traten de no glorificar, de... De no poner en un pedestal. No poner en un pedestal porque inmediatamente estamos alejando incluso a la persona de nosotros. Total. Y a las personas nos hemos dado cuenta que porque se conectan tanto con Sebas es porque Sebas los ve como seres humanos, porque Sebas no los ve como presidentes de grandes compañías, los ven de tú a tú y eso les gusta a los grandes líderes. También, exacto. Eso les gustan a los grandes líderes. Trátelo como un ser humano, obviamente con respeto, pero trátale de tú a tú, que no se les note mucho el interés, es que yo te quiero conocer. No, no, trátelo como un ser humano normal. Porque igual de parte de esos líderes también muchas veces la presión es esa, estoy más solo porque todo el mundo siente que me tiene que guardar el respeto y el protocolo. Porque hay intereses de por medio, porque es que tú me vas a dar algo que yo estoy necesitando. Carlota, Sebas no necesita, simplemente necesita una amistad, necesita un abrazo, necesita quien lo escuche. O sea, siento que ese es el mayor aprendizaje para lograr esos grandes proyectos o esos grandes procesos, es hablar de tú a tú de cosas naturales, de cosas de la vida. Venga, una pregunta que Sebas le encanta hacerle a los grandes líderes o a los empresarios cuando vienen a esta mesa a trabajar con nosotros, ¿a usted qué es lo que más le gusta en la vida? Y la gente es como, ¿qué me estás preguntando? Yo vine a hacer un proyecto de diseño, un proyecto, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? No sé, a mí me gusta estar con mis hijos, brutal, a mí lo que me gusta es hacer deporte, brutal, ¿cuál es tu comida favorita? Preguntar esas cosas que nadie pregunta porque las vemos tan obvias que la gente dice, yo vengo a una entrevista de trabajo y me están preguntando qué es lo que más me gusta en la vida, cuál es mi comida favorita, eso rompe todos los protocolos. Y que a fin de cuentas a nadie le, bueno, no digamos a nadie, pero yo diría que al 90% de los humanos no nos molesta cuando alguien muestra interés por nosotros. Total, total, y además es empático, eso es bonito, o sea, porque normalmente siempre preguntamos cosas muy técnicas, Benny, ¿cuál es tu cargo en la compañía? ¿De qué universidad saliste? Benny, ¿y cuál es tu índice de rentabilidad? No sé qué, no nada. Más interés por la persona que interés por lo de la persona. Total, o sea, pregúntelo que es realmente importante, venga, ¿usted qué es lo que más le gusta en la vida? ¿Usted qué lo hace vibrar? ¿Usted qué es lo que lo pone a disfrutar de la carita como dice Sebastián, que se los dice de frente? Dime qué persona no se sensibiliza frente a una pregunta como esa, te rompe todos los protocolos, entonces ya la persona, no es que nosotros nos bajemos, sino que ya la persona se nivela, y ya nosotros entramos a hablar de tú a tú, entonces claro, los proyectos fluyen, los proyectos salen naturales, o sea, nos reímos, ponemos musiquita, ahí es cuando nos damos cuenta de que es que estos muchachos, más allá de trabajar en una empresa internacional, no, ellos están disfrutando su proceso, y nosotros nos ponemos como ellos, nos adaptamos a esa espontaneidad. Muy bueno ese tip, genial ese tip. Bueno, hablemos también de la situación en la que está ahora Latinoamérica, yo siento que como latinos, o que la empresa latina y el creativo latino está viviendo un boom, y siento que eso se va a reforzar todavía más en los años que vienen, yo siento realmente que este es un tiempo bueno para que Latinoamérica surja y se haga conocer en el mundo, y hemos visto ya pues como empezamos a estar en boca del planeta entero por nuestros artistas, por la música, porque las startups de acá, de este lado del planeta también se han empezado a posicionar, sin embargo todavía falta, para vos, ¿qué le hace falta a la industria creativa en Colombia para que se termine de posicionar frente al mundo? Total, aquí hay un tema bastante complejo, creo que no, yo estoy construyendo algo que para mí es muy importante y que para mí me hace disfrutar y me hace mover la caderita, como dice Sebas, siento que en temas latinoamericanos tenemos un potencial y Casa de Carlota, de cierta forma, Casa de Carlota Colombia lo ha vivido, esa latinidad es estratégica, ese saborcito, esa chispa, creo que la tenemos que aprovechar mucho más, dejar a un lado todos esos años que hemos llevado y que hemos arrastrado de estigmas, de subvalorarnos, de creernos menos que los europeos, o sea, los gringos, no sé qué, siento que estamos en un momento muy importante donde la latinidad ya se volvió una marca, donde ya la gente quiere, mejor dicho, moverse como el latino, que quiere crear como latino, que quiere vivir como latino, no obstante, por eso es que están viniendo para acá, entonces siento que, siento que ya es hora de dejar a un lado ese complejo absurdo de creernos menos que los demás, y por eso es que estamos en ese boom, por eso es que ya se volvió apetecible ser latinoamericano y trabajar con latinoamericanos, porque es que esa latinidad y esa espontaneidad es súper valiosa, ese calorcito, pero nos sigue matando la complejidad, el complejo, total, o sea, y créeme que lo vivo a diario con empresarios súper exitosos que aún todavía con todo el éxito que tienen se sienten menos que los demás, como que todavía nos falta candela, o sea, como que no nos creemos lo suficiente, eso, no nos creemos lo suficiente, o sea, Carlota, vuelvo a insistir y pongo ejemplo otra vez, si Carlota un día nosotros no la creemos, no funciona, porque dijimos, ah no, es que como ya tenemos grandes agencias de publicidad que hacen muy buen trabajo, ¿cómo le vas a dar cabida a un equipo neurodiverso, neuro raro, o sea, ¿cómo hacemos para sacar adelante este proyecto? Si no nos la creemos, no lo sacamos adelante, si no nos la creemos, un Disney no nos estuviera tocando las puertas, si no nos la creemos, un Adidas no nos, pero es que hay que creérsela y esa latinidad, que me parece muy bella esa palabra, latinidad, tenemos que sacarle el máximo provecho y eso es desde las, desde las pequeñas ideas, desde el empresario o el emprendedor que apenas está arrancando con una idea, parce, créasela, o sea, para adelante, o sea, y no solo que él se la crea, sino también desarrollemos ese, digamos, ese sentido de urgencia de potenciar al otro si vemos que está haciendo algo bueno. Total, súper importante, acabas de tocar, o sea, esto no es de estrellas, de individuos, esto es de trabajo en equipo, parce, y estos muchachos no lo han mostrado. Nosotros decimos no es un ecosistema, tiene que ser un ecosistema. Total, o sea, y no les dé miedo contar sus ideas al otro, no les dé miedo buscar aliados estratégicos, no les dé miedo alzar la mano, que ahí hay una de las cosas más bellas que también hemos construido en esto y me voy a adelantar de pronto a algo y es, ¿qué ha sido lo más difícil de Casa de Carlota? Es soltar el ego de decir, ¿sabes qué? alzo la mano porque necesito ayuda, ¿necesito ayuda? O sea, como empresarios tenemos que tener el orgullo y el ego y sentar el ego a un lado para a veces en los momentos más difíciles tener la humildad de alzo la mano y digo, ey, necesito ayuda, ey, totalmente de acuerdo con eso. Esto va de nalgas, esto va de caída, ¿por qué? Porque nos acaba de pasar una pandemia, porque necesitamos que nos ayuden. Yo, por ejemplo, yo soy diseñador gráfico raso, o sea, yo soy un niño chiquito que dibuja todo el tiempo y yo no sé temas administrativos, o sea, a mí definitivamente mis finanzas son un milagro, ¿por qué? Porque yo hago lo que puedo, porque no tengo el conocimiento, pero ahí es cuando yo tengo que tener la humildad y la sencilla de alzar la mano y decirle a colegas, ey, parce, vení a ayudarme, necesito ayuda en este tema financiero, totalmente de acuerdo, porque yo no me las sé todas. Recuerdo entre 2017 y 2019 incluso Distilled estaba pasando por una época que no era la mejor y yo realmente, cierto, como emprendedor uno se siente perdido, pero la gran lección que me dio la vida es esa, cuando vos estás perdido, le preguntas a la gente cómo llegar, listo, para encontrar ese camino y fue eso, levantar la mano, decir, ey, me siento perdido, en este caso con Alina Restrepo, no sé si alcanzaste a conocer a Alina y no él, cierto, que fue una de las principales validadoras de Distilled en el inicio, que nos abrió la puerta para empezar a trabajar con el grupo y toda la cosa y para mí fue un volver a ella que nos había validado y le dije, mira, vos nos validaste desde eso, hemos hecho todo esto pero ahora siento que la empresa está pidiendo más y no sé cómo darles lo que está pidiendo, estoy perdido, ¿qué puedo hacer? y eso sin lugar a duda, exacto, lo que vos decías ahora, te nivela y te permite hacerte vulnerable, hay otra reflexión acá con la vulnerabilidad y es la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino es una condición en donde vos aceptas que lo de afuera te puede influenciar y que sos sensible a lo de afuera pero que igual también vas a nutrirte de eso que te está influenciando para crecer, a mí me lo explicaban con el tema de las langostas, las langostas cuando están creciendo les empieza a quedar pequeña la caparazón y les empieza a doler, entonces ellos tienen que romper esa caparazón y salirse de ahí aunque quedan vulnerables, más propensas a que cualquier depredador llegue y les eche mano, sin embargo, después de salirse de esa caparazón vuelven a construir una ya de su tamaño, ya adaptada a ese crecimiento mucho más fuerte y continúa en su proceso, eso es súper bacano. Hablemos también un poco de Urban Sketchers, listo, en Backlog siempre hemos destacado el poder y la importancia de las comunidades, de hecho viniendo pues de Distill como una agencia de innovación abierta que dinamiza esos resultados de lo que hacemos pues no solamente trabajando con los recursos propios sino abriéndonos a los ecosistemas para colaborar y co-crear. ¿Cómo has vivido vos Urban Sketchers y desde esa comunidad cómo se ha vuelto eso un punto de apoyo para canalizar tus pasiones, para expandir tu alcance, para conocer también personas, cierto que son bien importantes. Relacionamiento importante, claro. Contanos un poquito entonces sobre eso y por ahí derecho también, para los que no conocen Urban Sketchers pero de pronto tienen esa vena de uy, quiero empezar a dibujar, quiero aprender cómo se pueden sumar. Bueno, voy a contar un poquito la historia de cómo nace esto. Esto nace gracias a Carlota, o sea, es súper curioso, o sea, todo al final la vida te va mostrando diferentes caminos. Cuando yo conozco al primer equipo de Casa de Carlota, a jóvenes con autismo, jóvenes con síndrome de Down, con los que yo nunca había tenido la oportunidad de relacionarme, pues ninguna en mi vida ni en mi familia tengo personas con condición, me di cuenta sobre todo que las personas con autismo tienen una capacidad de estar relatando su vida a partir de un gráfico o de un dibujo. Ellos llevan libretas y todo el tiempo están dibujando o si uno les dice dibuja tal cosa, no le tienen miedo a nada y tal cual como lo hagan, para ellos es súper valioso. Cuando yo empiezo a ver el comportamiento de los jóvenes con autismo, como estos jóvenes no le tienen miedo, no le tienen miedo al registro y a mí siempre me gustó desde niño dibujar, pero como nos enseñan a que no te puedes salir de la línea, nos enseñan a que tienes que hacer el dibujo perfecto, sino porque el que dirán, ¿sí o no? ¿Qué dirán si el dibujo no es bonito? Inmediatamente yo hago una reflexión y digo, si estos muchachos sin ningún conocimiento, sin ningún estudio, todo el tiempo están dibujando, ¿yo por qué no estoy dibujando? Si tengo el gusto y tengo la habilidad, tengo las manos, tengo el cerebro y tengo los ojos, ¿por qué no lo hago? Y gracias a ellos me puse un propósito de dibujar todos los días, el primero de enero del 2015, o sea, hace ocho años, desde ese día dibujo todos los santos días de mi vida, empecé dibujando desde una matica, desde unos zapatos, desde mis propias manos, desde mi propio zap, no sé, lo que yo alcanzo a ver, ¿cierto? Y todos los días me propuse hacer un dibujo, ¿cierto? Eso estuve, en ese momento estaba en Barcelona, luego me lo traigo, me vengo para Medellín y empiezo a salir como plan de vida, voy a hacer turismo por mi ciudad. Dije, estuve en Barcelona, uno cuando se va a tener la oportunidad de irse para otro país, uno lo que hace es ir a pueblitos, ir a un montón de lugares o recorrer, caminar más y dije, uno porque no hace eso aquí en Medellín, uno porque siempre está esperando que la aventura es por fuera y no aquí adentro. Cuando todavía nos falta tanto por conocer de lo que nosotros. Cuando todavía nos falta tanto por conocer. Entonces yo dije, ve, voy a empezar a hacer turismo por Medellín, entonces empecé, el primer barrio fue el barrio Prado y me fui para el barrio Prado que tiene unas casas espectaculares y empecé con una libretica a dibujar las casas, las fachadas y al mismo tiempo invitaba a gente por Facebook, en ese momento Facebook era brutal. Entonces empecé a invitar gente, ve, voy a dibujar el sábado tal en el barrio Prado, luego me fui para Moravia, ve, voy a dibujar el barrio Moravia, no sé qué. Al final vinía una persona, un amigo arquitecto, después dos amigos arquitectos, después otra artista, no sé qué, bin, 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 todos los sábados sin parar, todos los sábados dos personas, tres personas. Cuando empezamos a ya empezar a hacer cinco, seis, que nos tomamos una foto, la gente empezó a decir, ve, esta gente paga como bueno, porque no vamos a, es gratis, dan conocimiento, pues, ¿por qué no hacerlo? Inmediatamente cinco, seis, siete, ocho y empezó a crecer la comunidad. Entonces, ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que a nivel global había un grupo de gente que se reunía en las principales ciudades del mundo y se hizo llamar urban sketchers o dibujantes urbanos y simplemente aprovechaba las redes sociales para compartir sus dibujos. Entonces, uno podía ver dibujos de México, dibujos de Estados Unidos, dibujos de Japón, dibujos de Alemania, dibujos de Barcelona y uno decía, ve, qué nota, bacanísimo que hayan grupos, lo que pasa es que los grupos de otras partes se reúnen una vez al mes, se reúnen cada 15 días. Medellín empezó todos los sábados y desde octubre del 2016 no hemos podido dibujar ni un solo sábado, o sea, incluido 1 de enero 25 de diciembre, o sea, ya se volvió una comunidad robusta de 70, 80 personas dibujando simultáneamente, completamente gratis, donde llegan abuelitas, donde llegan abogados, donde llegan niños, donde llegan papás, mamás, amas de casa, o sea, es una locura porque es como democratizamos el arte, ¿cómo nos zafamos de ese montón de cosas, de prejuicios, de que es que para dibujar se necesita ser artista? ¿no? Hay un abogado que mientras estás litigando está haciendo un dibujo. O que para ser artista tenés que haber pasado por una educación super maravillosa. Que no desvaloramos obviamente la academia, pero digo que de cierta forma como seres humanos, desde que estábamos en las cavernas, dibujábamos, los egipcios dibujaban, nosotros ¿por qué no sacamos ese máximo potencial? Y la palabra que usaste, democratizar, ¿cierto? El arte es para todo el mundo. Total, el arte es para todo el mundo. Y qué mejor que hacerlo en la propia ciudad donde vives. Además, que también es un símbolo muy lindo de un mundo donde estamos teniendo tanto miedo por todos que no salgas a la calle porque te van a atracar. No salgas a la calle porque te va a pasar algo. Venga, salgamos a la calle. Apropiémonos del espacio. Hay gente literal que no sale del poblado. Hay gente que no sale de Envigado. Y hoy en día está yendo al barrio, está compartiendo con la comunidad, se está dando cuenta de las realidades reales, valga la redundancia, de la realidad que hay. Ir al centro, sentarse en un murito, sentarse en la calle, sentarse a vivir lo que es de verdad, lo que está sucediendo y eso lo logra Urban Sketchers. Saca a la gente a la calle. Entonces, mira que la diversidad más allá, la inclusión más allá de hablar de síndrome de auto-nautismo, de la silla de ruedas, de la rampa, de la accesibilidad. Más allá de eso, es darle la oportunidad a las personas que se encuentren entre ellas mismas, se reconozcan, se disfruten y al final tenga una experiencia inolvidable en la ciudad. Para ese tema de la innovación abierta, decimos siempre que lo que tenemos en común, en este caso, por ejemplo, el amor por el dibujo, nos permite sentarnos en la misma mesa, pero lo que nos hace distintos, lo que nos diferencia de los otros, es lo que realmente hace esa mesa fuerte. Total. O sea, a Urban Sketchers han llegado grandes personalidades y no nos damos cuenta. Ay, viste que tal sábado vino, yo no sé qué, el gerente de Nutresa, no sé qué, que vino con sus hijos, ese era el gerente, ese era el de mercadeo de Pozoa. ¿Qué? ¿Es en serio? Y era uno más que estaba dibujando. ¿Sí me entendés? O sea, es que la diversidad y la inclusión nos tenemos que zafar de ese... Va mucho más allá. Va mucho más allá. O sea, esto no es un tema de simplemente etiquetas. Madre, somos seres humanos que nos podemos sentar en la calle, nos podemos tomar una cerveza, pero también podemos estar en una reunión de alto perfil. O sea, no importa, no importa qué es lo que te gusta a ti realmente, qué es lo que disfrutas al máximo y le sacas ese máximo potencial y al final todos somos igualitos, que es lo más lindo de todo. Y al final todos somos igualitos. Claro, unas personas con unos procesos distintos a los nuestros, pero al final, yo creo que al final es disfrutar lo que estamos haciendo. Y el dibujo, he encontrado el dibujo, una herramienta brutal de sociedad, de salud mental. Ojo, que esto también es muy potente. Gente que le cuesta mucho la socialización, gente que de verdad tiene problemas de depresión, encuentra en Urban Skechers, encuentra en Casa de Carlota una oportunidad y un respaldo frente a esas condiciones que son naturales de depresión que al final encuentran, dicen, wow, este es mi lugar. Esta es la terapia. Esta es mi terapia perfecta. Genial. Esto es muy poderoso. En tiempos donde cada vez estamos de verdad sintiendo esa crisis emocional y no nos estamos dando la oportunidad y estamos juzgando al otro. Ah, es que tiene depresión. no, es que sí se queja. No, espérate, que es que la depresión es un tema complejo, un tema complejo grave, que es médico. O sea, entonces, antes de juzgar, sentémonos y pongamos en la tarea de entender al otro. Urban Skechers entiende al otro y a la otra. Casa de Carlota, escucha, entiende al otro y a la otra desde su diferencia, desde su mundo, desde su proceso y para mí eso es lo más valioso de estos dos proyectos y mira que son hermanitos, nacen en la misma época, literal, son, van de la mano, es increíble y no es de discapacidad, es simplemente diversidad de talentos. Me encanta ese concepto, diversidad de talentos. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema pero yo creo que igual hay una línea conectora y es, hablemos un poco de otro tres patas, ¿sí o no? Ah, Oto Tres Patas, es un gran compañero, creo que todos los que hemos conocido a Oto Tres Patas y nos gustan los animales, los perros pues obviamente desarrollamos el cariño por Oto, Oto es tu mascota, es tu perro, no le llamas mascota, es tu compañero. Es mi compañero de vida, es empleado de Casa de Carlota, es importante, líder de relaciones públicas que nos ha conseguido dos proyectos, increíble. Y pues parte de lo peculiar de este perro es que tiene tres patas, ¿cierto? Y que también fue adoptado, ¿cierto? Y ahí quiero pues primero invitar a las personas que nos están escuchando a que tengan en cuenta ese tema de la adopción, si les gustan los animales, si quieren darle la oportunidad también a un perrito, a un gatito, ¿cierto? de que adopten y que se den a la oportunidad de darle un hogar a un perro que pronto no le está pasando tan bien. Para mí es increíble la resiliencia de estos animales. Total. Y lo mucho que podemos aprender de ellos, pues yo personalmente también tengo una perrita y tiene sus cuatro patas, pero desde muy pequeña se destruyó toda su rodilla, entonces también he tenido que atender ese proceso de recuperación y he aprendido mucho de la humildad con la que con la que estos animalitos aceptan esa condición, pero no dejan que eso se interponga en su estilo de vida o en vivir al máximo. Para vos, ¿cuáles son esas lecciones más grandes que has recibido de Oto Tres Patas? Y obviamente también pues que invites a las personas como a que se acerquen a estos programas y a que adopten. De verdad me tocaste un tema que es bastante sensible para mí, creo que, que, no sé, para mí Oto es un regalo brutal, o sea, llego precisamente antes de pandemia, en un momento también donde Carlota iba creciendo un montón antes de pandemia y tenía muchos viajes y ahí uno de los principales mitos que hay que romper es que, primero no necesitas, o sea, no tiene que, es que yo vivo solo entonces no puedo tener un perro, eso es un mito que hay que romper, o sea, uno puede tener un perro uno solo, obviamente organizando el tiempo para, obviamente, atender al perro, dos, que, que el perro necesita un espacio grande, no, yo tengo un apartamento pequeño y es un perro mediano que vive ahí, entonces, yo creo que siempre nos vamos a llenar de excusas y volvemos al tema original que hablamos, es que hay que tener acción, literal, uno piensa demasiado, adopto o no adopto, será que tengo un animalito o no tengo un animalito, no, déjese sorprender, déjese sorprender, qué es mi recomendación, si ustedes tienen miedo que no sé qué, porque me va a hacer daños, no sé qué, adopte un perro adulto, eso es lo mejor, sea un perro adulto que ya está tranquilo, que le puedes dignificar sus últimos años de vida, eso me parece hermoso, dignificarle los últimos años de vida, un perrito que, en su mayoría, estaba en la calle, o en su mayoría, estaba en una fundación, o en su mayoría, ha sido muy maltratado, qué lindo, hacer esa campaña de adopción de perros adultos, dignifique al ser, dignifique a ese personaje que está ahí, y este muchacho, pues este Otto, de verdad, me ha transformado muchos prejuicios, primero porque uno pensaría que un perro de tres patos no tiene una vida normal, o sea, tiene la vida completamente normal, o sea, antes me toca detenerlo por su agilidad y su capacidad que tiene, eso que ya está adulto, es también, ha sido un símbolo para mí, de cómo ver la sociedad distinto, créeme, es un perro que genera demasiada lástima, es un perro que realza esas debilidades en muchas personas, como, ay, qué pesar, tiene tres paticas, ay, verdad, y usted, por qué lo pone a caminar, y usted está sufriendo, no señora, no señor, el perro no está sufriendo, es un perro común y corriente, lo que pasa es que obviamente le cuesta un poquito más de esfuerzo, entonces, creo que también me sensibiliza frente a la diferencia, volvemos a lo mismo, nos está mostrando una forma distinta, y me da una oportunidad, así como Cazé Carlota, así como Urban Sketchers, Otto me da una oportunidad de generar una cultura distinta de la inclusión, una cultura distinta de la diferencia, no porque tenga tres patas es menos perro que los demás, o es más débil, no, es una forma distinta, y él se adaptó como nos debemos adaptar a nosotros, al sistema, entonces mira que, al final todo tiene una filosofía, todo tiene una línea, mi perro es mi compañero de vida, o sea literal, yo me lo traigo para la oficina, doy conferencias con él, entonces, pero es porque yo no lo minimizo, ni lo subvaloro, antes para mí es un perro común y corriente, solo que tiene tres patas, y eso al final, para mí es una herramienta brutal, de empezar a generar esa cultura, de la diferencia, y ya está, o sea, entonces, sí, invito, adopten, adopten de verdad, perros adultos, adopten a animales que estén buscando una oportunidad, que son de verdad, súper sorprendentes, he tenido la oportunidad, de acompañar varias campañas, de adopción, y creo que, que es muy bello, cuando la gente empieza a transformar, ese prejuicio, y no tu ser herramienta para eso, maravilloso, y Otto hoy en día, es un referente, es un súper personaje, ha salido en televisión, imagínense, vamos a dar conferencias, un down, un calvo y un mocho, una belleza, o sea, eso sí rompe todos los protocolos, y prejuicios, pero al final es eso, o sea, sí, es muy lindo, no lo humanizo, no es mi niño, no es mi perro, pero al final, qué nota uno poder tener, esa motivación, para los que somos, un tipo de familia distinta, que no queremos tener hijos, tener un personaje, como un compañero de vida, es lo mejor, o sea, es súper brutal, además que te zafa, de esa rutina, de trabajar, 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 este man te obliga, a salir un momentito, es un polo a tierra, definitivamente, definitivamente, bueno, vamos a empezar a cerrar, nos quedan como, dos preguntas, más que preguntas, pues también son como, dos temas que tocar, la primera es, no voy a irme a las herramientas, que generalmente, le pido a los invitados, qué herramientas, querés recomendarnos, porque estoy muy seguro, que nos recomendarías, un lápiz y un papel, siempre, todo el tiempo, pero más allá de eso, de pronto, qué pedazos de contenido, de pronto, libros, series, películas, te has visto últimamente, que le querás recomendar, a las personas, que nos están escuchando, y que te hayan aportado, madre mía, a mí me encanta mucho, la televisión, y me gusta mucho, como casos de la vida real, cierto, lo que pasa es que tengo, muy mala memoria, y en este momento, no tengo como, como, como en mente, libros, pues pucha, tampoco tengo como, en este momento, como, como referencias, exactas, pero sí, definitivamente, creo que la, la lectura de la vida, estar muy atento a las señales, yo creo que es la mejor, o sea, la televisión te entretiene, los libros, obviamente, te generan un conocimiento, pero en mi caso, particular, yo le doy mucha rienda suelta, a la espontaneidad, a la, a lo, a leer, las conversaciones, a leer, una idea, un café, a dibujar, o sea, estoy atento a, a lo que está pasando, y sobre todo, qué mejor libro, que los, las personas que te rodean, o sea, eso sí, para mí, eso es una lectura brutal, me encanta preguntar, me encanta hablar con gente, y esa es la, para mí, la mejor lectura, sí, podía dar muchas referencias, pero siento que uno de los grandes aprendizajes, es escuchar al otro, las diferentes realidades, por ahí, un día leí que, que estamos viendo una época, en donde nadie escucha al otro, simplemente estamos esperando nuestro turno para hablar, sí, total, y perder el miedo a hablar al otro, y uno, y uno se, pierde de tantas cosas, si nos privamos de la oportunidad de escuchar al otro, total, o siempre querer imponer nuestra historia, créeme que, por ejemplo, para mí, es un reto, o sea, porque Carlota es una idea, mira, todo lo que hemos hablado, es súper atractivo, el Urban Sketchers, es súper atractivo, y a mí, para mí, es una terapia brutal, parar mi discurso, parar mi experiencia personal, por escuchar al otro, y darle valor a lo del otro, no por lo que yo tenga un proyecto brutal, quiere decir que tenga más historia, no, la gente necesita ser escuchada, y es complemento, todo es complementario, todo es complementario, o sea, y también eso te enseña, cálmese señor, tranquilo, aprender a escuchar, es súper importante, genial, no porque tengas la mejor historia, ni la mejor idea, es una habilidad importantísima, para la vida, calma, la calma, así te estén saliendo las palabras, por todas partes, aprenda a escuchar al otro, me identifico mucho con eso, bien, ahora sí, para cerrar entonces, Nel, bueno, primero darte las gracias nuevamente, todos los que nos están escuchando, recuerden, hemos estado con Nel Correa, cofundador y director de la Casa de Carlota, un laboratorio neurodiverso, creativo, en Medellín, pero además de eso también, en Costa Rica, en Barcelona, en Brasil, o sea, busquen la Casa de Carlota, para que, para que se den esa oportunidad, de conocer esta obra tan magnífica, que están haciendo, y ya, de boca de Nel también, cuéntanos entonces, Nel, donde las personas que nos están escuchando, te pueden encontrar, cómo pueden acercarse más a vos, y, qué está pasando en la vida de Nel, que querás contarnos, para que, para que te descubramos. Master, mira, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad, a mí siempre me va, siempre me va a agradecer, porque esto, mira que multiplica la información que yo quiero, y es, que la gente se relaje un poquito más, que la gente crea más en sus ideas, que se disfrute, y que se guste mucho más, o sea, yo creo que una de las frases más emblemáticas de Casa de Carlota, es, yo me gustó mucho, y eso lo dijo un chico, Sebas, que tiene 20, ayer cumplió 29 años, que le preguntamos, qué era lo que más le gustaba en la vida, él dijo, yo me gustó mucho, y a mí eso, para mí es, hasta me lo tatué y todo, pues, yo me gustó mucho, es una clave fundamental, siento que, que Carlota, eh, tiene esa responsabilidad, de compartir la información, y por ende, los invito, a que nos sigan en Instagram, como, arroba, la casa de Carlota, guión bajo, med de Medellín, o sea, yo creo que esa es la red social más fuerte, donde yo mismo contesto muchos mensajes, donde interactuamos bastante con las personas, también estamos en LinkedIn, eh, como la casa de Carlota Medellín, en Facebook, la casa de Carlota Medellín, en Twitter, la casa de Carlota Medellín, o sea, tenemos todas las redes sociales, pero Instagram es como la más potente, la página web que pueden buscar, es la casa de Carlota punto com, esa es más a nivel global, eh, de pronto hay, hay datos de Brasil, datos de Barcelona, datos de Perú, pero siento que el Instagram, es como nuestra fuente, brutal de comunicación, yo mismo respondo, o sea, si tienen alguna duda, si tienen, ves que yo quiero montar un proyecto, en el cual, quiero ser incluyente, o quiero darme la oportunidad de conocer nuevas formas, venga, que nosotros le ayudamos, la oficina queda aquí en el perpetuo socorro, estamos felices, porque estamos en un lugar muy central, estamos haciendo talleres abiertos, para el público, dentro de hecho, desde el miércoles 27, tenemos un taller abierto al público, bueno, ya se llenaron los cupos, pero, inmediatamente vamos a abrir otro, porque la gente está necesitando esos espacios, de creatividad, desde un pensamiento lateral, vamos a hacer talleres virtuales, y ya para cerrar, yo digo, Carlota no se puede quedar simplemente, en un taller, o un estudio de diseño y creatividad, créeme que estamos trabajando muy duro, para abrir nuevos proyectos, y uno de los proyectos más importantes, es el centro de innovación de Casa de Carlota, va a ser un espacio gigante, donde la gente se va a poder venir a formar con nosotros, aprender de nuestras metodologías de trabajo, adicional puede venir a hacer catarsis, de ese estrés de la calle, y venir a tomarse un cafecito, atendido por personas neurodiversas, vamos a tener galería, vamos a tener tienda, vamos a tener co-working también, o sea, irnos un poquito más allá, mejor dicho, lograr que Casa de Carlota se posicione en Medellín, y en muchas ciudades del mundo, como ese centro de referencia, de creatividad e innovación, desde el pensamiento lateral, o sea, es un paso mucho más agigantado, de verdad decir, estamos con una gran responsabilidad, de transformar, un montón de prejuicios, de transformar, un montón de ideales, sobre todo es mitificar mucho el tema de la creatividad, que es que es para, es que la creatividad es de seres iluminados, que no, nada, o sea, la creatividad está en todos, lo que sí tenemos que hacer es sentar a un ladito el ego, es un músculo, hay que trabajarlo, total, hay que trabajarlo, soltando el miedo, soltando el ego, diciéndole, venga, si tengo todo el miedo, estoy muerto del susto, pero hay que hacer, y ese centro de innovación, va a ser un centro para hacer, para ejecutar, que normalmente, nos da mucho miedo, aquí no va a haber miedo, porque como dicen los creativos, nos ponemos en modo avión, que es impresionante, que nada te moleste, simplemente enfócate en crear, enfócate en crear, y ya está, muy bien, entonces, eso fue el episodio de hoy, con Nel Correa, ya saben, busquen la casa de Carlota Medellín, busquenlo a él también en sus redes, como en el ilustrador, ok, busquen a Urban Sketchers, apúntense, rétense a ir un sábado a dibujar, libre, gratis, apropiarse de su ciudad, busquen en Instagram, USK Medellín, y ya ahí están todas las invitaciones, estamos saliendo a pasear, es brutal, por todo lo demás, no se olviden que, cada 15 días, tenemos una cita acá en Backlog, el podcast donde coleccionamos, conversaciones increíbles, con personajes inolvidables, eso ha sido todo por hoy, de nuevo, muchas gracias a ti Nel, y nos vemos en la próxima, hasta luego, con atención. ¡Gracias!